Seguimos con el asunto de los carros más baratos de USA en la subasta. Empezamos ahora mismo. Aquí tenemos un Pontiac. Un Pontiac Grand Am GT. Este es otro carro que ya no está... Este otro carro que no está en producción. Ya no está en producción. Entonces, mantenga eso. Considera eso cuando compren estos carros. Si es una marca de Pontiac, ya no está en producción. Que quiere decir que las partes son más difíciles de conseguir. Si ustedes tienen que arreglar algo o cambiar algo con el motor y transmisión y cosas así. Entonces, se vende por mil dólares. Mil dólares. Tiene 145 mil millas. Es un año 2002. Por afuera se ve... Ok, se ve bastante bien. Pero se puede ver aquí que se ha metido agua dentro de las luces. Y vamos a chequear la interior. La interior. Yo no sé lo que está pasando aquí. No sé si fue chocado. Si fue chocado o qué. Pero aquí tenemos la interior. Aquí tiene por delante. Entonces... Y tiene por detrás. Ahí lo tiene. Pontiac Grand Dam de 2002. Mil dólares. 145 mil millas. Vamos al próximo. Aquí tenemos un Toyota Camry de 2001. Tiene 129 mil millas. Se vende por mil 250 dólares. Es un... Por afuera. Se parece que se puede... Beneficiar de una nueva pintura. Vamos a ver la parte de atrás. La parte de atrás se ve... Bueno, más o menos bien. Vamos a ver si podemos ver la interior. No se abre la puerta. Entonces... Vamos a mover por la ventana. Vamos a chequear por la ventana. Y ahí lo tiene. Vamos a ver por detrás. Ahí tiene. Entonces, ahí tiene. 2001. Toyota Camry. 129 mil millas. Y se vende por mil 250 dólares. Vamos al próximo. Aquí tenemos un Subaru. Subaru Legacy. O Subaru Outback. Ahí dice Outback. Aquí tenemos un Subaru Outback. De 2003. Se vende por mil 200 dólares. Mil 200 dólares. Subaru Outback de 2003. Por afuera. Se ve entero. Bueno, ahí fue... Una... Bueno... Creo que alguien me dijo un choque lateral. Un choque lateral. O un daño lateral. Aquí tiene. Un Sideswipe. Por el lado aquí. Vamos a chequear la parte de atrás. Por detrás se ve más o menos bien. Como ven. Si podemos ver. La interior. Por la interior. Se ve. Ok. Se ve más o menos bien. Entonces, todo. Como yo dije. Cada interior de todos estos carros. Se puede beneficiar de una limpieza. Pero lo más importante es que el interior está entero. Entonces, aquí tenemos el Subaru Outback. El Subaru Outback de 2013. Se vende por mil 200 dólares. Para ver las millas. Sígueme en Instagram. Active Photography by XO. Tome cuenta de el número. El carro ahí. Y chequea las millas en mi Instagram. Entonces. Yo pongo spreadsheets. De toda la información de todos los carros que hay en el lote. En mi Instagram. Entonces, vamos a ir con el próximo. Aquí tenemos un Volkswagen Passat. Volkswagen Passat tiene 93 mil millas. Se vende por 2.500 dólares. Es un del año 2006. Color negro. Pero por afuera. Bueno. Aquí podemos ver. Que algo anda mal ahí. No sé si es con el cuerpo. O si es algo cosmético. Ahí lo tiene. Entonces, vamos a chequear. Por atrás. Por detrás. Por detrás se ve. Más o menos bien. Más o menos bien. Entonces, vamos a ver el otro lado. What's up, homie? What's up, man? How you doing? Good. Yeah, man. Aquí tenemos el otro lado. Whoops. Se está jugando el carro aquí. Huye. Vamos a ver si podemos ver el interior. Ajá. Se abrió la puerta. Entonces, color negro. El interior. Sí se puede beneficiar de un poquito de aceite. Como es un interior de leather. Pero. Está enterito. Está enterito. No se abre la parte de atrás. Entonces, ahí tiene Volkswagen Passat. 2006. Se vende por 2,500. Hay otra cosa. Aquí. Vamos a ver. Deja ver esto. Ustedes pueden ver. Que hay un crack. Crack. Que se está dañado. En el espejo aquí. Entonces, eso es otra cosa que se puede. Hay que considerar cuando compran carros. Que si la ventana. Si las ventanas tienen daño así. Puede causarte problemas después. Entonces, Volkswagen Passat. 2006. Se vende por 2,500 dólares. Tiene 93,000 millas. Vamos a seguir con el próximo. Aquí tenemos un. Aquí tenemos el Mercedes. Mercedes Benz. Creo que es otro C-Class. 4,000 dólares. En el año 2007. Se vende. Y, perdón. Se vende por 4,000 dólares. Tiene 134,000 millas. 134,000 millas tiene este carro. Entonces, vamos a ver. El exterior. Lo tiene. Y yo vi un par de notas aquí. Dice Bad Brakes. Bad Brakes. Entonces, necesita parar las nuevas. Por detrás. Que es lo que está pasando aquí. Y puede ver ahí. El tinte. Esto es algo que me molesta a mí. Cuando ustedes vayan a. Conseguir tintes nuevos. Los carros. Vea un profesional. Que sepa lo que se están haciendo. Porque hay mucho. No sé cómo decir. Bubbles. Pero hay mucho bubble de aire ahí. Y eso es otra indicación. Que cuando ustedes usan. Cuando ustedes obtengan tintes. Del carro. Que usted no limpia. Las. 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 Las ventanas. No limpien las ventanas. Con. Líquido de amonía. Porque el amonía. Se. Quita el. Existe. De la tinte. El tinte. Entonces. Aquí tenemos el exterior. No podemos ver el interior. Y el tinte es demasiado oscuro. No sé que no. Yo sé que no voy a ver. Puede ver nada ahí dentro. Entonces. Aquí tenemos el. Mercedes. Mercedes Benz. Dos mil siete. Ciento treinta y cuatro mil millas. Y se vende por cuatro mil dólares. Entonces. Vamos al próximo. Aquí tenemos un. Honda Civic. Two thousand three. Este fue el mismo. Año. De mi primer carro. Que fue un Honda Civic Alex. Dos mil tres. Entonces. Tiene ciento treinta y dos mil millas. Se vende por mil seiscientos dólares. Yo corrí el. Honda Civic mío. Por doscientos diez millas. Sin cambiar nada. Grande en el carro. Como el motor o la transmisión. Yo mantení mi carro bien. Y me duró mucho. Mucho tiempo. Aquí tenemos. Civic. Podemos ver que fue chocado aquí. No sé si fue por un carro. O si fue por una novia. O un amigo. Que se estaban. O alguien que se estaban peleando. Pero. Aquí tenemos. Vamos a ver. Vamos a ver la parte de atrás. Por detrás. Está bastante bien. Vamos a ver el otro lado. Ahí lo tiene. Entonces. Vamos a ver si podemos ver. La interior. Tenemos la interior. Ahí lo tiene. Está bien oscura ahí dentro. Ok. Y ahí tiene la interior. Bien. Dos mil tres. Honda Civic dos mil tres. Mil seiscientos dólares. Se vende este carro. Y tiene ciento treinta y dos mil millas. Vamos al próximo. Aquí tenemos un Mazda B-Series. B-2200. Es un carro de mil novecientos ochenta y ocho. Se vende por tres mil dólares. Solamente tiene veinte mil millas. Entonces. Si ustedes están buscando. Aquí tenemos una camioneta vintage. Un camioneta de los ochentas. Lo pueden comprar hoy por tres mil dólares. Ahora. Mantengan en su mente que. Mil novecientos ochenta y ocho. Hay un buen chance que. Para conseguir partes. Ustedes van a tener. Que buscar. Y. Puede ser que ustedes van a gastar un poco. Un poco más dinero. Para conseguir partes. Por este carro. Por este carro. Si lo necesitas. Pero. Veinte mil millas. Por tres mil dólares. Es un camioneta entera. Vamos a ver. La interior. Yo cubrí este carro ayer. En mi otro video. Y como yo dije. El otro. Los videos que yo pongo. Los viernes. Son adelanteros. Son previews. Para ellos ver. Que es lo que se van a demostrar. Nuevo inventario. Para enseñarte. Nuevo inventario. De los carros que van a estar. En la subase. Los sábados. Entonces. Ahí. Ahí. Lo. Tiene. Mazda. B2200. Mil novecientos noventa y ocho. El año. Y se vende por tres mil dólares. Vamos a seguir para adelante. Con el próximo. Aquí tenemos un Honda. Perdón. Un Nissan. Nissan Altima. Nissan Altima. De dos mil ocho. Es un coupe. De dos puertas. Color negro. A mi me gusta. Este color negro. De Pearl. Se vende por dos mil novecientos dólares. No se dice cuántas ninjas. Pero eso lo puede conseguir en mi Instagram. At photography by Axel. Al principio podemos ver. Que fue chocado ahí. Vamos a ver. La parte de atrás. Por detrás se ve nice. Se ve bien. Se ve chévere. Se ve chévere. Como decía mi papá. Mi papá. Soy boricua. Mi padre son boricua. Mi papá decía. Todo era chévere. Está chévere. Vamos a ver. Vamos a ver. Interior. Ahí tiene la interior. Bien. Perfecto. Bueno. No es perfecto. Pero. Se ve bien. Se ve que. Bueno. Obviamente. Es interior de tela. Y eso lo puede limpiar. Con. Shampoo. Le puede dar un buen shampoo. Para limpiarlo. Y mantenerlo como nuevo. Entonces aquí tenemos. Nissan. Ultima. The Ultima Coupe. 2.900 dólares. No se dice cuántas millas. Pero es de 2008. Entonces. Honda Civic 2005. Se vende por 2.000 dólares. 144.000 millas. Ahí puede ver. La exterior. Vamos a ver por detrás. Ahí tienen. Pueden ver que hay daño. Óxido ahí. Es un LX. Ahí pueden ver. Lo tiene. No se. Vamos a ver la interior. Entonces. Otra cosa mi gente. Me gustaría mucho hacer estos videos live. Pero desafortunadamente. Yo no califico. No califico. Para hacer. Videos en vivo. Porque. No tengo suficientes suscriptores. Desde la última vez que yo chequeé. Solamente me falta como. 70 personas. Para yo llegar. A mil suscriptores. Y poder hacer. Estas transmisiones. En vivo. Entonces. Si ustedes suscriben. Mi canal. Lo agradezco. Muchísimo. Para ayudarme. Llegar. A esa meta. Entonces. Aquí tenemos. Entonces. Aquí tenemos. El 2005. Honda Civic. 144.000 millas. Por. 2.000 dólares. Entonces. Vamos a seguir con el próximo. Ok. El próximo. Tenemos un 1999. Toyota Corolla. 1999. Toyota Corolla. Se vende por. 1.250 dólares. 94.000 millas. Este carro. Creo que yo lo cubrí ayer. Pero. Por de fuera. Puede ver que. Por lo menos. Necesita. Una nueva. Pintura. Vamos a ver. Por detrás. Por detrás. Se ve que. Bueno. No se ve mal por detrás. Vamos a ver la interior. Creo que está abierto. Ajá. Aquí tenemos la interior. Y la interior. Esta. No sé si es por los. El diseño o qué. Pero para mí no se ve. Muy limpio. Pero. Casi todos los carros. Aquí. Se pueden usar. Una buena limpieza. Entonces. Por detrás. No se puede ver bien. Ahí lo tiene. Entonces. 1,999. Toyota. Corolla. De. 9. No. 94 mil millas. 1,250 dólares. Bien. Entonces. Vamos a ir al próximo. Aquí tenemos un. Aquí tenemos un. Ford Escape. Un Ford Escape. No se dice cuántas millas. Pero yo chequeé. Yo puse en mi video. Ayer. Tiene muchas millas. Muchas millas. Y se vende por. Mil dólares. Mil. Dólares. Por este. Esta camioneta. Entonces. Por afuera. Se ve que está enterito. Vamos a ver. Por detrás. Detrás. Y lo puede ver. Vamos a ver si podemos ver la interior. Aquí tenemos la interior. Que no se ve mal. Pero yo sé. Por seguro que tiene. Muchas. Muchas millas. Entonces. Ahí viene la interior. No se si podemos. Oh si. Y tiene televisores. La interior se ve bien. No pues no. Pero tiene. Yo sé que tiene. Televisores. Ahí dentro. Vamos a ver si puedo. Come on. No se abre. No se. No puedo abrir. La. Otra puerta. Entonces. Esto. Aquí tienen. Dos. Televisores. Ahí. Mil dólares. Un Ford Escape. De dos mil. Ocho. Pero yo sé que tiene. Más de doscientos. Mil millas. Entonces. Lo puede. Chequear. Lo puedo confirmar. En mi Instagram. Es mi último. Ah. Es mi último. Retrato. Que tengo en Instagram. At. Photography. By. Exo. Vamos a próximo. Aquí tenemos un. Dos mil seis. Honda Odyssey. Dos mil seis. Honda Odyssey. Se vende por dos mil dólares. Cien. Ya tiene. Ciento treinta y un mil millas. Por la afuera. Se ve. Bastante bien. Un poco daño cosmético. En el bumper. Vamos a chequear. Parte de atrás. Mira aquí. A lo mejor. Van a necesitar. Nueva goma. Vamos a chequear la parte de atrás. Vamos a chequear la parte de atrás. Por detrás. Se ve. Bien. Aguallado aquí. En el interior. En el interior. Puertas. Puertas. Siempre. Cerradas. Ok. Ok. Vamos a ver así. Vamos a ver aquí. La interior. Un buen carro de familia. Para mí. Carro. Yo. Quise comprar uno en el dealer. Hace un par de años atrás. Pero. Estaba carísimo. Entonces compré un Toyota Sienna. Aquí tenemos un Honda Civic de 1990. Honda. Perdón. Un Honda Accord. De 1990. Honda Accord de 1990. Se vende por trescientos dólares. Trescientos dólares. Entonces. No se dice cuántas millas. La interior. Podemos ver aquí. La interior. Ahí lo tiene. Y por detrás. Mira. Por detrás. Ahí puede ver la interior. Entonces. Así. Oh perdón. Es un Acura Integra. No sé por qué. Se parece como un Honda Accord. Es un Acura Integra. Este carro. Acura Integra GS. Holy mackerel. Mira esto. Ya ha tenido ratones. We still good. We still good. Yeah. Entonces. A ver. Man. Se parece mucho a un Honda Accord. Pero. Es otra cosa que no sabe mucha gente. Que. Honda. Produce los Acuras. Acuras. Acuras es el modelo de lujo. De Honda. Entonces. Por eso. Se parece como un mezclo. Entre un. Un Prelude. Y un Accord. Entonces. 300 dólares. Lo puede comprar. Mantenga. sepa que tiene mucho daño de óxido. A lo mejor ha tenido ratones. Ahí dentro. Bueno. Pero como quiera. Se puede vender. Por. Partes. Yo. Personalmente. No lo compraría. Por nada. Vamos al próximo. Aquí tenemos un Toyota Corolla. De DX. Se vende por 600 dólares. 101 mil millas. 1,996. Es el año. Este carro. Tuve mucho tiempo. En el lote. Entonces. Un poco más. Un poco más tiempo. Y ustedes van a ver. El precio que dice. Make me an offer. Entonces. Muchas veces. Como yo dije antes. Muchas veces. Muchos de estos carros. Se bajan de precio. Lo más tiempo que. Llevan aquí. Lo más. Lo más. Bajan el precio. De estos carros. Y puede. A ver. Por detrás. Vamos a ver. Vamos a tratar de ver. La interior. A ver. No se abre la puerta. Entonces. Vamos a ver. Vamos a verlo así. Interior. Yo cubrí este carro. También. En mis videos. El pasado. Pero ya tiene mucho. Tiempo. Aquí. Toyota Corolla. De. A 1996. Entonces. Toyota Corolla. De 1996. 600 dólares. Y ahí tiene la segunda parte. De esta serie. De los carros más baratos. Del USA. En la subasta. Espero que ustedes. Le han disfrutado de este video. Y por si acaso. Si lo perdiste. Chequea la primera parte. De esta serie. Y espero que ustedes. Le han disfrutado de este video. Y si fue el asunto. Por favor. Denme un like. Y suscriben mi canal. Para que así. Ustedes no pierdan. Nuevo contenido. Cuando lo subo. Y como siempre. Mi gente. Gracias por ver. Peace. We're still alive.